A ver, mientras que acá estamos discutiendo el tema de la efectividad de las vacunas en Chinas de Sinopharm, falta oxígeno, poco a poco estamos observando de que si bien es cierto hay gente que va saliendo de esto, pero aún falta trabajar mucho más, pues Chile está vacunando a una velocidad impresionante. Hay 16 mil puntos de vacunación en el país, según tengo entendido, y esto me lo va a poder explicar también Harold Correa, quien es analista político chileno y él está en Santiago, pero vamos a ver un cuadro a esta hora, por favor, señor director, si lo tenemos en pantalla, muchas gracias. Dice, daily COVID-19, ¿no? Vaccine doses, ¿no? O sea, el ranking de las vacunaciones más efectivas y más rápidas y Chile está en primer lugar a nivel mundial. Felicitaciones Chile, felicitaciones a su presidente Sebastián Piñera por esa buena gestión, porque es un buen gestor, eso demuestra que tienen un equipo muy unido y que a pesar de todos los problemas que ha pasado Chile, están adelante. Miren ustedes, ahí está, ha superado a Israel, que se creía lo máximo, y ahora está Chile, que hay que aplaudir, y qué bien que se crean lo máximo. Harold, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Mario, un gusto saludarte, saluda a todos también los auditores y televidentes de UNO. Oye, Harold, antes de empezar la entrevista, yo quería felicitarte, o sea, felicitarte a ti como chileno y felicitar a tu gobierno, porque realmente es impresionante, están catalogados como los primeros en cuanto al récord de vacunaciones, a la velocidad, a la efectividad, y eso demuestra una alta gerencia, ¿no? Una alta administración, y hay que decirlo como es. ¿Cómo lo ves tú? Hola, hola, mira, los malos resultados y los buenos resultados no necesariamente son explicaciones de un argumento, siempre hay varias condiciones que te permiten lograr un resultado. Ok. Particularmente el de hoy, el que estamos comentando hoy día, me gustaría un poco darte algunas cifras concretas en función de ese gráfico que tú acabas de comentar. Sí. En Chile al día de hoy tenemos 4.451.961 personas vacunadas. Ajá. Personas. Ok. En ese número de 4.451.961 personas, hay gente que se ha puesto la dosis 1 y la dosis 2. Ok. Si hablamos de dosis, de dosis, o sea, vacunas propiamente tal, tenemos puesta 5.474.800 dosis de vacunas. Ok. Al día de hoy, para que los televidentes se hagan una idea, hoy día en Chile, 123.601 personas se pusieron la primera dosis de alguna de las vacunas. Ok. Y al día de hoy, si sumamos las personas que se vacunaron con su segunda dosis, más la cifra que yo acabo de decir de primera dosis, tenemos que hoy día en Chile se vacunaron 367.152 personas. Ajá. Son cifras efectivamente impactantes para nuestra realidad latinoamericana. Así es. Y para la realidad mundial incluso. Así es. ¿Cómo se produce esto? Que la pregunta de todo el mundo es, ¿cómo Chile logra esto? Bueno, yo te diría que son dos elementos centrales. El primer elemento lo vamos a llamar la negociación de las vacunas. Ok. Donde efectivamente hay que reconocer la visión, en esto no peyorativamente, sino que muy objetivamente la visión empresarial del presidente Piñera. Ajá. Y lo que hizo en mayo, en mayo, no te sé, en mayo del año pasado, del 2020, me instruyó a negociar con varios laboratorios. Ajá. No con uno, con varios laboratorios. Ajá. Entonces ahí hubo un primer acierto porque se hizo muy anticipadamente y con varios laboratorios. Claro. El segundo elemento muy interesante de esto es un elemento que tiene que ver con nuestra ciencia y tecnología, con nuestra academia, con nuestras universidades. Porque te voy a poner el caso de la vacuna Sinovac, que es la vacuna CoronaVac del laboratorio de Chile. De la que se pone ahí así. Esta vacuna se ha puesto casi en un 80% en Chile de la población. Sí. Pero el número de un 80% es de esa vacuna o quizás más. El resto es Pfizer-BioNTech. Ok. Pero respecto a Sinovac, la negociación presidencial o la negociación del ejecutivo pasa a un segundo plano. ¿Por qué razón? Porque tuvimos en cierta manera un factor aleatorio de mucha suerte. Sí. Porque la Universidad Católica de Chile tenía un convenio muy antiguo de trabajo con el laboratorio Sinovac. De hecho, la Universidad Católica de Chile había sido la que había hecho algunas pruebas de laboratorio para las anteriores vacunas de Sinovac, que eran, por ejemplo, las vacunas contra la influenza, efectivamente. Entonces, ahí ya había una relación académica de mucho tiempo. Entonces, cuando el laboratorio chino empezó a hacer las primeras pruebas, llamó a la Universidad Católica y le dijo, ¿ustedes están interesados en esto? En el año pasado, mayo, abril del año pasado. Y la Universidad Católica dijo, sí, pero esto requiere también el apoyo estatal. Entonces, se entró a conversar con el gobierno y se creó una primera unidad de fase 3 de la vacuna en Chile, que era la de Sinovac. Negociando, por esa actitud de la Universidad Católica y de Chile, negociando prioridad en la primera distribución de la vacuna, que son los resultados que estamos viendo hoy día. Y después de eso, vinieron otras universidades también, Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Biotech, todas han estado haciendo ensayos de fase 3 en Chile. Entonces, el primer elemento de negociación. El segundo elemento, para terminar la argumentación, el segundo elemento central es que es lo realmente importante, Mario, lo realmente importante que pasó acá, es que Chile cuenta con un sistema de salud primaria muy afianzado. Muy afianzado. Y esencialmente es obra de muchos procesos históricos de salud pública chilena que se pueden obtener como prioridad en el origen de este sistema de salud pública en el gobierno del presidente Allende. Ese sistema ha hecho campañas de vacunación enormemente exitosas y muchísimas durante a lo menos 40 o 50 años. Por lo tanto, hay un adiestramiento de nuestro sistema de vacunación que viene con mucha historia, con mucha capacidad, con mucha eficiencia. Público. 100% público. Entonces, aquí se unieron las dos cosas. Una buena negociación, una buena actividad de la universidad y una gran red de salud primaria que está logrando lo que tú acabas de comentar. Ahora, es importante, Harold, resaltar el segundo punto, ¿no? Al cual tú te referías en cuanto a la ciencia académica. Porque, a ver, si la U de Chile, por ejemplo, ¿no?, la Universidad Católica de Chile desarrolla, ¿no?, a tecnólogos, a la ciencia, a la tecnología, obviamente con este nexo, ¿no?, con esta unión que han tenido también con las vacunas, con las pruebas, ha sido mucho más rápido, ¿no? O sea, eso es entendible. Y, obviamente, también ha tenido que ver la gestión, ¿no?, la gestión del Estado. Y con lo que... y olvídate, pues, con el tema de la salud primaria afianzada, es toda una cadena que ha hecho que logren el éxito y ponerse, en primer lugar, a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Harold? Porque, a ver, si van más o menos cuatro millones y algo más de vacunados, que es bastante, no hoy por hoy, porque en todos los países de Latinoamérica y en el mundo hay miles solamente vacunados, ¿cuál es el reto? O sea, ¿cuál es el objetivo final? ¿Para cuándo ya se prevé que Chile puede estar vacunada y estar abierta al mundo? Nosotros tenemos una... como país, tenemos una meta de a junio o julio, o a más tardar, tener vacunado el 80% de la población. Ok. Es decir, alrededor de 14 millones de personas, o 13 millones de personas. Ajá. Lo que es un desafío enorme, y aquí yo planteo una incertidumbre, que la tenemos en Chile a nivel local y que, por cierto, la vamos a tener en América Latina. Sí. Porque lo que yo le acabo de relatar, tuvo su pic en febrero, cuando empiezan a llegar partidas de dos y cuatro millones de vacunas Sinovac. Ajá. Nadie sabe, porque son convenios un poco reservados, ¿hasta cuándo es la prioridad de la distribución Sinovac para Chile? Ajá. Si sigue habiendo prioridad en la distribución de Sinovac para Chile, es probable que logremos esa meta incluso antes. Si se ralentiza, puede que demoremos más. Dime una cosa, ¿los privados pueden hacer contratos, por ejemplo, si quieren, con la vacuna rusa Sputnik o con cualquier otra empresa? En teoría, en teoría puede. Ajá. Pero lo que ha habido en Chile, a partir de las disposiciones de manejo del COVID, es que ha habido una integración del sistema público y privado. El privado ha puesto a disposición su infraestructura al sistema público para que haya una gestión centralizada de recursos, ya sea camas UCI, ventiladores, oxígeno y ahora vacunas. Ajá. Por lo tanto, no es que el sector privado no... Sino que está en un diseño que es parte de un esfuerzo nacional y como país. Ajá. Pero en teoría, efectivamente, no hay ninguna limitación, ni legal, ni administrativa, en Chile, para que un sector privado pueda eventualmente adquirir. Correcto. Pero eso no ha ocurrido por la eficiencia del sistema. Bueno, ahora, Chile, por ejemplo, ha colaborado con el Perú en mandar 40 toneladas, más o menos 40 toneladas, ¿no?, de oxígeno medicinal acá al país semanalmente. Eso, entonces, me lleva a pensar de que en Chile no están padeciendo el problema del oxígeno, no hay filas, por ejemplo, en donde la gente se aglomere para acceder a oxígeno para sus familiares. O sea, eso no existe. Mira, yo conozco bastante la realidad peruana respecto a este tema, porque tengo amigos, gente que hablo cotidianamente, y me he dado cuenta que ustedes tienen un problema muy central desde el punto de vista de la falta de oxígeno. Ajá. En Chile, yo no soy médico, por lo tanto, no puedo decirte la razón. Sí. Pero sí lo que te puedo decir que en Chile, lo que ha estado eventualmente escaso, no es el oxígeno, son las camas y los respiradores artificiales. Ajá. Eso sí ha estado muy escaso. Por lo tanto, creo que lo que hay acá es manejo más prolijo de las camas SUSTI con ventiladores artificiales, lo que hace que ese paciente no llegue a la necesidad del oxígeno. Por lo tanto, hay menos demanda de oxígeno. Harold, así como, por ejemplo, a Paraguay y Ecuador se han enviado unas 20 mil dosis de vacunas, ¿podrían enviarse también acá al Perú en algún momento? Yo creo que sí, pero en esto hay que ser bastante frío y poco delicado para analizar esto. Ajá. Tengo la impresión que el presidente Piñera lo que hizo con esta decisión fue básicamente robustecer alianzas de índole política con presidentes de la zona. Claro. Particularmente ideológicamente con Paraguay y como ha tenido una gran relación con Lenín Moreno, una gran relación que han habido ahí conversaciones políticas de todos los niveles. Por lo tanto, creo que lo que hizo él básicamente fue una adhesión a un sistema de alianza un poco más ideológico con él. Claro. Y aquí hay que reconocer también que los peruanos en la historia política de nuestros países también lo saben muy bien. La alianza privilegiada geopolíticamente de Chile ha sido siempre con Ecuador. Ajá. Entonces, creo que ahí han habido esos elementos. Ahora, quiero decir que en Chile hubo algunas voces que dijeron, bueno, todavía no estamos todos vacunados, ¿cómo está regalando vacunas? Pero efectivamente nuestra clase política fue muy sólida a decir tenemos que cooperar con el resto de los países. Por lo tanto, en esa lógica yo no descarto que si siguen llegando vacunas a Chile exista una presión de todos los sectores políticos para colaborar con algunos países, entre ellos Perú, Argentina. Bien, Harold, ha sido muy amable, muchas gracias. Y mándame sopa y pilla y mote con huesillo, por favor. No, a ti no te pido nada, a ti no te pido nada porque los mejores restaurantes de Santiago son peruanos. Yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold Correa, analista político de Chile. Y bueno, nos despedimos. Ya viene Diálogo y Soluciones. El invitado de hoy es el candidato a la presidencia, Rafael Santos. Permiso, nos vemos. Buenas noches.